Ven nomas wey Traigo un maría de stronche Se mira bien vergas el humo cuando es de noche Es desativa ese toque Me iré por las nubes cuando vaya a ser cachoque Traigo las ganas de loque Me pone a tripear cuando se llega la noche Verse en la madre eso es loque Le da todo el sabor cuando le pego trago al bote Mi mundo es gris, mente llena de hachís Con los foros mágicos me pongo alucin Estilo Katrin, anestesiado así quiero morir Fumando weed y pisteando beer Dicen que a los 18 empiezas a vivir Yo empecé a los 15, ahí probé la weed A veces se termina mal pero seguimos aquí Vatos locos para siempre dicen por ahí Pocos pero locos, locos como pocos Siempre peligroso con los ojos rojos Así me verás lentamente navegando Y si me pongo risuño de una maldad me estaré acordando La calle me enseñó a no temerle a nada Que se aprovechan de ti si bajas la mirada No soy bandido y tampoco temido pero tengo mi respeto por dos grandes debajo de mi ombligo Traigo maría de estronche Se mira bien vergas el humo cuando es de noche Es desativa ese toque Me iré por las nubes pues no vaya a ser que choque Traigo las ganas de lo que Me pone a tripiar cuando se llega la noche Darse en la madre eso es lo que Le da todo el sabor cuando le pego trago al bote Trucha que este loco no escucha Tanta melodía que dejo que su magia fluya Muchas cosas malas que en la escuela no se escuchan Las calles te hablan y la esquina te refugia Tantos madafaka que los ten y no se ensucian Dicen tenerlo todo pero poco los escuchan Si van a la conecta tienen que ponerse truchas Pues mis perros no ladran solo quitan la cachucha No sea puja Estas cuadras no se andan con mamadas Te topas en la esquina con toda la malandrada Unos ya de salida y otros van de entrada La historia es la de siempre Play dos putas drogas armas Como dice el DJ más trabajo menos drama Como quieras quiero igual se lo dije a tu dama Si te pones pendejo tengo aquí tu dulce y mamas Y no se ponga tonto porque conmigo te tramas Yeah El problema está en la casa Friesome Family Ven nomás wey Y no se ponga tonto bypass Gracias.